Argelia desbloquea todas las operaciones bancarias con España. El país africano da marcha atrás tras un bloqueo que ha durado más de 50 días. Esto supone retomar las relaciones comerciales entre España y Argelia. La Asociación Profesional de Bancos y Entidades Financieras de Argelia ha anunciado el desbloqueo de las operaciones bancarias con España. Lo ha hecho más de 50 días después de que Argel anunciara la congelación de todas las transacciones con los bancos españoles. En una misiva enviada a los directores generales de los bancos e instituciones financieras argelinas, la Asociación de Bancos ha detallado que las medidas cautelares mencionadas anteriormente ya no proceden, quedando de esta manera sin efecto las prohibiciones de las operaciones bancarias con España. El desbloqueo de las operaciones bancarias entre Argelia y España permitirá retomar las relaciones comerciales entre ambos países tras la mediación de la Unión Europea. Esta avisó a Argel de estar preparada a hacer frente a cualquier tipo de medida coercitiva que tomase contra uno de sus estados miembro. El país magrebí anunció el pasado 9 de junio la congelación de las domiciliaciones bancarias de esta Argelia con el comercio exterior español, además de suspender su tratado de amistad con España por su aparecer injustificable giro sobre el Sáhara Occidental. Las autoridades argelinas recriminan a las españolas la campaña emprendida para tratar de argumentar un giro político que, según han esgrimido, suponen una violación de las obligaciones de España con su antigua colonia.